Gracias compañero, buenos días. Me encuentro con el señor David Turcio Rodríguez, un compatriota nuestro preocupado por la situación de los pacientes renales. Él es parte de la Asociación de Pacientes Renales en el país y las alarmas se encienden considerando que están en riesgo de que las atenciones a los pacientes renales aquí en Diálisis de Honduras puedan ser suspendidas. Don David, cuénteme un poco más qué es lo que sucede. El problema radica en que hemos ido a salud pública, a finanzas y definitivamente no nos han arreglado nada. Entonces esto ya se nos salió del cauce y nosotros le pedimos al señor presidente que interponga sus buenos oficios para que siente estas partes, salud, finanzas y la empresa para que llegue a un feliz acuerdo porque este problema es de finanzas. ¿Cuánto se le debe a la empresa o cuánto asume la empresa que se le debe? Lo que asumen ellos son 234 millones y actualmente del año 18 se le deben 120 millones. En tal razón, si el gobierno o la Secretaría de Salud y Finanzas no hacen el desembolso, ¿cuáles son las determinaciones que podría tomar la empresa? Ellos entonces a partir del 6 de julio los van a dar solo dos tratamientos y eso entraría en un problema para nosotros porque lo ponen en riesgo nuestras vidas. Inremediablemente moriríamos. ¿Cuántas personas reciben atención acá? A nivel nacional somos 2.800. ¿Entre ellos niños también? Sí, niños también y adultos. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes como asociación de pacientes renales? Un llamado a la conciencia, señor presidente, que siente estas partes, como le repito, a Finanzas y a Salud Pública y a la empresa para que lleguen a un feliz acuerdo porque ahí es donde está el cuello de botella de ellos. Por los momentos están recibiendo las atenciones. ¿Cuántas atenciones recibe usted diario? Trece sesiones recibimos. Hay turnos de lunes, miércoles y viernes y hay martes, jueves y sábado. Pero a partir del 6 de julio solo recibiremos dos si esto no se llega a un feliz término. Muy bien, deudas millonarias que mantiene la Secretaría de Salud con la empresa Diálisis de Honduras que pone en riesgo la salud de estos pacientes renales que reciben atenciones. Hasta el momento están recibiendo tres atenciones diarias. Sin embargo, esto podría cambiar a partir del 6 de julio si no hacen el desembolso correspondiente. Son más de 100 millones de lempiras, 150 millones de lempiras lo que se debe actualmente del año 2018 y por lo menos 234 millones de deuda flotante que mantiene el Estado de Honduras con esta empresa. Obviamente, los que serían perjudicados serían estas 2.800 personas que reciben atención médica a nivel nacional. Nuestro informe junto a José Seguera. Retorno con ustedes, compañeros, si no hay consultas.